El final se acerca. Eso fue lo que pensamos muchos hace un par de meses con la noticia de que la secuela de Alan Wake se le da a la venta únicamente en formato digital. Que entre más lo pienso, me parece hasta poético. Ya que el primer juego que recuerdo conseguir de esa manera fue el primer Alan Wake para la Xbox 360. Y ahora llega la secuela a recordarnos que los días para los discos están contados. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! Con este video, quiero dar mi opinión al respecto del tema. Y de paso, hablar sobre los hechos que rodean al final del formato físico. Porque sabíamos que el día llegaría. Y con cada noticia, parece que le están metiendo nitro para que llegue antes de lo esperado. Y gracias a cierto virus de hace un par de años, ayudaría a aumentar el porcentaje de ventas de juegos digitales debido a la cuarentena. Con PlayStation y Nintendo manteniéndose un poco al margen de este formato. Porque a la chingada 70 dólares por juego siguen siendo 70 dólares. Empezando con las palabras de Matt Picatela. Ah, perdón, perdón. Es Matt Piscatela. Piscatella. Error de ojo. Una disculpa. Analista, el cual prevé y pronostica al 2028 como el año en el cual será bastante común el lanzamiento de juegos AAA en forma digital. Algo que no se me hace imposible. Digo, a Xbox parece que le está funcionando bastante bien. Además, le sumamos que hace poco tuvimos noticia o bueno, ciertos rumores sobre la nueva versión de la PlayStation 5. La cual supuestamente contará con la posibilidad de montar un lector de disco como un componente aparte. Ya esto deja como una opción al formato físico. Ahora, los juegos como servicio, el interés creciente a sus suscripciones como Game Pass y Play Plus, además del juego de la nube, que a decir verdad aquí en Latinoamérica tiene sus detalles, y si me preguntan a mí, PlayStation y Nintendo son la única razón por la cual hoy en día seguimos teniendo discos. Esto debido a que parecen ser los que más se oponen a este cambio. Que estoy seguro que consecuentemente PlayStation irá descubriendo que puede seguir generando lo mismo, omitiendo los costos de producción y distribución de sus juegos más pesados. Además de que parece gustar la idea de comenzar a llevar sus títulos a otras plataformas. Aún así, siento que el último en sumarse esta fanaticada del formato digital sería Nintendo. Por lo mismo de que le guste llevar la contraria a otras empresas, y también porque, aunque no lo parezca, Nintendo sabe moverse a la hora de hablar de la distribución de sus títulos. Y desde hace buen tiempo ya que le gusta ir a su ritmo en este aspecto. Prácticamente hace bastante tiempo atrás que ya había comenzado el paso hacia el formato digital, pero era algo que nos negábamos fuertemente a ver. Si bien ambos formatos tienen sus pros y sus contras, tengo que admitirles que yo prefiero mil veces tener un juego en mi repisa que en la galería de juegos de mi consola. Pero no puedo dejar pasar los beneficios de tener mis títulos en formato digital, como que nunca voy a rayar el disco. Con las ofertas periódicas no tengo que esperar demasiado tiempo antes de que un título que me agrade baje de precio. La increíble oportunidad de recorrer cientos de títulos sin salir de casa, y no solo los beneficios para uno mismo, sino también para los estudios desarrolladores. Que sí, ya actualmente se tiene la mala maña de sacar juegos sin terminar para cumplir con las fechas a las cuales someten a los estudios para tener listas las entregas. Pero sin este proceso de producción y distribución, creo que ayudaría un poco. Además, quiero referirme más bien a los títulos indie. O bueno, al menos los verdaderos indie, porque es interesante replantarnos que gracias a que los creadores de Cuphead hipotecaron su casa para que el juego vea la luz, ahora, si también se hubieran preocupado por la producción y la distribución, creo que otra cosa hubiera sido. Y la verdad, quiero defender al formato físico, por toda la experiencia de poder adquirirlo, abrirlo, jugarlo e incluso coleccionarlo. Pero lamentablemente, este último punto es el día a día de los Reven de Hambre. Y aunque no me guste decirlo, pero si el final del formato físico no llega de manera definitiva y el lanzamiento de ediciones especiales o limitadas con un disco se mantiene, hará estos vatos más inmamables que nunca. Algo que tampoco les voy a mentir, no es como que me afecte mucho porque no soy tanto de coleccionar dichas ediciones. También sé que estamos hablando de casos muy aislados. Hay ediciones físicas las cuales, a pesar de contar con un estilo para el disco, estos ya no incluyen el juego, pero sí un código para su descarga digital. O, como fue el caso de Scott Pilgrim y su relanzamiento, Limit Run Edition se rifó una edición especial bastante piola. Y esta era de las pocas formas de obtener el título en formato físico. Pero estoy seguro de que afuera hay alguien realmente buscando conseguir una edición limitada de algún juego que espera con bastantes ansias. Pero que lamentablemente su única opción para adquirirlo sea comprarla al doble de su precio original y fuera de tiendas oficiales, claro. En fin, por más que tengamos ciertas dudas con el formato digital, esto es algo inevitable. Y a pesar de que hace tiempo ya es un hecho que estamos cada vez más cerca del fin de los discos, aún habrá unos cuantos que defendamos y directamente lleguemos a preferir conservar de manera física nuestros títulos favoritos. Espero que el video del día de hoy les haya gustado. Ya saben que de ser así, recuerden dejar un muy buen me gusta y compartan con tus amigos, que eso ayuda muchísimo a seguir creciendo como comunidad. Cuéntame, ¿qué formato prefieres? ¿Cuáles son sus pros y sus contras? Mínimo dos cuartillas, justificado con un interlineado de 1.5 y todas las referencias en formato APA. Déjalo abajo en los comentarios que como siempre está leyendo todos y cada uno de ellos. Mis redes sociales las tienes ahora mismo aquí en pantalla como en la descripción con suelace directo por si es que gusta seguirme. Y por último, pero no menos importante, recuerda que si no quieres perderte ninguno de estos videos, suscríbete y activa la campanita. Es gratis. Y nada más que decir, nos vemos la próxima y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!